Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal Afra Saraolu Lloró y dijo que tenía que interrumpir su embarazo Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La famosa actriz turca Afra Saraolu se ha convertido recientemente en un tema que los medios siguen con curiosidad. Sin embargo, esta vez la noticia tiene una dimensión muy diferente a las habituales noticias alegres. Saraolu y su amante Metramaz Andemir compartieron la tan esperada noticia del bebé. Sin embargo, hubo un acontecimiento inesperado para quienes escucharon esta feliz noticia. Saraolu sorprendió a sus fans al compartir la difícil lucha que experimentó durante su embarazo. En una entrevista reciente, Saraolu explicó las trágicas razones por las que tuvo que interrumpir su embarazo. Durante los controles, los médicos comprobaron que los latidos del corazón del bebé se habían detenido. Ante esta dolorosa situación, el mundo de Saraolu y quienes lo rodeaban literalmente colapsaron. La decisión de Saraolu de interrumpir su embarazo fue una decisión urgente tomada por profesionales de la salud. Los médicos afirmaron que las posibilidades de supervivencia del bebé son muy bajas y existen riesgos para la salud de la madre. En este caso, Saraolu y Demir tuvieron que tomar la decisión más difícil, interrumpir el embarazo. Sin embargo, este difícil proceso fue muy difícil no solo física sino también emocionalmente. Según la información que dio Saraolu en la entrevista, les resultó muy difícil prepararse para tomar esta decisión. Después de días llenos de la emoción de ser madre, esta dolorosa decisión de separarse dejó una profunda huella en la vida de ambos padres. Saraolu vivió momentos emotivos en su entrevista y afirmó que el dolor que sintieron después de esta difícil decisión fue indescriptible. Pero también afirmó que esta experiencia los hizo más fuertes y fortaleció el vínculo entre ellos. Demir compartió los mismos sentimientos y enfatizó la importancia de apoyar a Saraolu en este proceso y superar juntos este doloroso viaje. Luego de esta dolorosa experiencia, la famosa pareja está reuniendo fuerzas para continuar con su vida. Se puede decir que después de esta dificultad que Saraolu vivió durante su embarazo, se dio cuenta una vez más de que lo más importante para ella y sus seres queridos es la salud. Tanto los éxitos en la carrera de Saraolu como la actitud solidaria de Demir hacen que sus fans y seres queridos se sientan con él en estos momentos difíciles. He llegado al final de mi noticia. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros. Gracias. 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 Gracias.